¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INEHT25, mi nombre es Inés. Como vieron en el título de este video, tenemos un nuevo INEHall y estas sí son mis últimas, últimas compras de Amazon, entre otras cosas. Hay maquillaje, hay cosas para mi celular, para mi computadora, son cosas variadas, así que creo que se podría decir que este es un random haul, no soy muy segura. Pero bueno, en el título ya lo habrán visto chicos. Hay varias cajitas aquí atrás y acá adelante. Cosas interesantes chicos que compré y que me enviaron, así que sin más que decir, empecemos con este INEHall. ¡Hola chicos! Los labios terminan un poquito más gruesos. Es el efecto Kylie, así que de hecho la culpa al labial de Kylie, ¿ok? Así que si me veo con los labios así, es por eso chicos, ¿ok? Sorry, se me salió, se me chispoteó y delineé los labios más allá de lo normal. Pero bueno, ahora sí chicos. Voy a empezar este INEHall con esta bolsita que me vino recién ayer. No sé qué cosa es, está al nombre de mi esposo, pero es cuando hago pedidos en la cuenta de Amazon de familia, todo viene con nombre de él. Así que no sé si es exactamente lo que yo pedí, algo mío o si es algo de él. Vamos a averiguarlo en este momento. Oh my God, ya sé qué cosa es. Oh, ¿esto era para que me llegara? Qué raro. Primero hay algo que no les voy a mostrar. Solamente hay, solamente les voy a mostrar una cosa. La otra cosa... Oh my God. Wow. Ok, esto otro es para un video de algo viral, más o menos en TikTok. Ya lo van a ver. Oh my God. Wow, ok. Esto lo voy a ver en otro video. Ok chicos, vamos a empezar entonces con esto. Y sí, definitivamente creo que esto va a ser como una especie de random haul porque son cosas súper variadas. La primera que me ha llegado, que ligeramente se ve abierto, pero no es que haya llegado abierto, sino que son varias cositas. Así que asumo que con el movimiento pues se abrió. Son estas bandas para hacer ejercicio, pero a ver, déjenme ver. Las veo bien gruesas. Oh my God, está bien grueso. Ok, tal vez piensen que estoy zafada cuando les diga para qué son estas banditas. Ok, no son las típicas bandas que te pones en medio de las piernas para hacer lo que son los squats, glúteos, piernas. No es para eso. Estas son otro tipo de bandas que te la colocas en cada pierna, cerca a donde empieza el glúteo. Y eso es para que cuando hagas los ejercicios... ¿Cómo era? No sé el término exacto, chicos, disculpen. Pero he visto varias de esas cositas en TikTok. Y he visto varias personas e incluso entrenadores que los utilizan o que recomiendan el uso. No que recomienden, sino que dicen que sí funciona. Cuando estás entrenando piernas o quieres entrenar la parte de atrás, pues te pones esto arriba en la pierna antes que empiece, ya sabes qué. Y esto ayuda a que la presión se contenga más en la parte de atrás. Y pues al momento de hacer ejercicio, pues se trabaje más la parte de atrás. Y pues es algo que de una u otra forma yo necesito. Así que compré estas banditas, una para cada pierna. Les prometo, chicos, que ya se vienen los videos de ejercicios aquí también en el canal. Pronto, pronto. Es que casi nunca entreno en plena luz del día porque hace demasiado calor. Entreno de tarde a noche y se hace muy oscuro. Entonces, como que no hay buena resolución. Pero ya les voy a estar subiendo videos de ejercicios. Los ejercicios que yo hago, quien les sirva, genial. Yo no soy la mejor figura. Pero obviamente, pues estoy en el proceso. Yo sé que estamos acostumbrados a ver videos de chicas que hacen ejercicio. Pero chicas, ya con el cuerpo perfecto. Y eso no siempre es la realidad. O sea, una empieza no con el cuerpo perfecto. Empiezas hecho una desgracia. Y luego te vas convirtiendo en ese tipo de persona que quieres ser. Pero bueno, ya les subiré mis videos de ejercicios, chicos. Así se me vean todas mis series. Igual los subiré. Y compré esas banditas para cada pierna. Ya cuando haga los videos verán mejor cómo se utiliza esto. Pero vi. Y a las chicas que he visto que están utilizando eso. Y dicen que les ha funcionado. Y se les ve cómo ha funcionado. Ok. Hay que prepararse para el verano. Ok, chicos. Esto es en cuestión de Amazon. Lo otro que les quiero mostrar. Es esta cajita. Que está abierta ya. Porque esto me vino de la otra vez todavía. Y lo iba a abrir. No en cámara ni nada. O sea, así nada más. Lo iba a abrir. Pero luego pedí las cosas en Amazon. Y dije, bueno, mejor espero. Y abro todo junto. Y aprovecho y lo abro en un video. Estas cosas, chicos. Son compras de Colourpop. Y, oh my God. Se van a caer de espalda cuando vean esto. Porque esto va a ser para un video. En un video futuro. O sea, lo que traje acá. Lo voy a utilizar en un video futuro. Miren qué linda. Y este son el tipo de cajas. Ay, no sé si estas son las cajas que se pueden voltear. Como para que se vea así floreadito. Pero compré varias cositas. Ya que la otra vez Colourpop estaba con descuento. Estaba con bastante, bastante descuento. De 50% hasta 70%. Me llegó un correo electrónico. Y yo dije, oh, ok. Hay que aprovechar las ofertas. Oh my gosh. Ok. Dentro del compré primero están estos cuatro lápices. ¿O qué son? Oh, son delineadores líquidos. Tengo estos cuatro delineadores líquidos. El primero de ellos es en el tono CRZY. Y es un delineador líquido blanco. ¿Debe ser blanco? Oh, no, no. Este es... Oh. Este es un delineador azul. Pero es un azul bien oscuro. No es negro porque se ve un reflejo azul. Pero pensé que era un azul más claro. Ok. Acá tengo entonces la lista de los precios. Este lápiz es azul entonces. Claro. C, R, X, C, R, Z, Y. Ok. Es un tono azul. Pero es un azul bien oscuro. Pensé que era un azul más clarito. Pero si no, no hay problema. Porque compré un azul de Bisú que vieron en un video anterior. Y ese sí es azulito, azulito. Este lápiz o los lápices estaban de 8 dólares a 6 dólares. Este otro es... ¿El mismo tono? Aquí tengo que pedir solamente un azul. Ok. He pedido cuatro lápices. Y me han llegado... Ay, creo que se han confundido. Ok. Acá tengo otro azul. Con el mismo nombre. No me digas que se han confundido y me han enviado dos azules. Ok. A ver, déjenme ver esto. El siguiente es este de aquí, que tiene como nombre Try Me. Pruébame. A ver qué color es este. Y este es rojo. Ok. Aquí está. Sí, yo pedí... Pero aquí está. Yo pedí el azul. Pedí rojo. Y el que le sigue debe ser uno negro o uno blanco. Se han confundido y me han enviado dos azules. En vez de cuál. Este es el... Y mira, viene abierto. Está abierto. No le había visto. Este es en el tono... Glacian. Este es el blanco. Ah, no puede ser. Ok. Este es el blanco que pedí. Miren aquí. Porque quiero hacerme delineado blanco. ¿Ha visto que está tan de moda ahorita hacerse los delineados blancos? Ahí está. Sí. Acá tengo dos igualitos. C, R, Z, griega. Capaz la cajita es esto nada más. No, es azul. Me han enviado un azul en vez del negro. Y esta cajita me vino ya hace varios días atrás. Ok. Es... Ay, había pedido uno negro. Pedí el azul, pedí negro, pedí el rojo y pedí uno blanco. El negro no me ha llegado. Me han llegado dos azules en vez del negro. Esta es la segunda vez que Colourpop se equivoca con un pedido mío. Ok. No lo voy a usar. Lo voy a dejar acá. A un costado. Lo voy a dejar acá al frente. Y les voy a mandar un correo diciéndoles que pues recién abrí la caja. Y que me han enviado uno repetido. O sea, me han enviado un azul en vez del negro que yo pedí. Que pues, ¿qué se puede hacer? ¡Qué cólera! Pero bueno. Estos lápices estaban de 8 dólares a 6 dólares. Lo siguiente que pedí es... ¡Oh, my God! Miren todas estas cosas. Ok. No son paletas. O sea, son paletas. Pero son paletas vacías. ¿Por qué? Les voy a dejar aquí en pantalla, chicos. Este sí era un super inne haul, creo. Pero era un haul de bastantes cosas que compré en Colourpop. Porque una vez hubo un código de descuento. Hubieron unos descuentos, pero eran grandísimos en Colourpop. Compré un montón de cosas. Y me salió muchísimo, muchísimo menos del precio real. No recuerdo si en ese video les cuento todo. No sé. La cosa es que me ahorré un montón. Y en ese video, lo van a ver. Compré bastantes, bastantes sombras individuales de Colourpop. ¿Por qué compré sombras individuales? Porque tenía planeado armar mis propias paletas de maquillaje con los tonos que a mí me gusten. Para mí. Pero como compré varias sombras de los mismos tonos, en ese tiempo yo lo hice con la intención de poder hacer sorteos futuros. Yo sé, ahorita estamos en un sorteo, chicos, y como les he dicho, yo compro cosas cada que puedo cuando esté en oferta. O sea, algo chévere que no sé qué compro. Y tengo cositas guardadas para futuros sorteos, para futuros sorteos para ustedes. Y pues, tengo las compras de esas sombras individuales. Creo que me compré todas sombras de Colourpop, las individuales. El tema es que me faltaban paletas vacías. En ese tiempo compré una paleta vacía grande y una mediana. Ahora, las sacaron en oferta. Bueno, eso lo compré, creo que para San Valentín. Sacaron oferta en Colourpop hasta el 50 o 70%. Y ahí aproveché y compré estas paletas vacías. Tengo tres tipos. Tengo las pequeñitas. Ok, acá hay pequeñitas, medianas. Y acá están las grandes. Dentro de las paletas chiquitas, tengo estas de aquí. Y esta tiene un costo de... En el correo que me envió Colourpop, dice que me costó 4.50. Pero no tengo la foto donde me sale el precio real de esto. Estas me salieron de 6 dólares a 3 dólares cada una. Miren qué bonita se ve esta. Y como les digo, es una paleta vacía, pero acá entran nueve sombras. Acá también tengo la otra. Igual, nueve sombras. Y 3 dólares, oh my God. Tenía que aprovechar sí o sí. Les digo que en el correo que me mandó Colourpop, dice 4.50. No recuerdo el precio completo. Pero este tenía menos descuento que esta. Así que va a ser súper divertido jugar con las sombras y ver cuáles coloco aquí. Qué tipos de sets puedo hacer. Luego tengo estas cuatro paletas ya medianas. Estas dos medianas de mariposa estaban de 8 dólares a 6 dólares. Me costaron 6 dólares cada una. Y miren qué lindas se ven. Qué bonitas. Aquí entrarían 4, 8, 12. Acá entrarían 12 sombras. Está bien, bien bonito. Compré una de estas dos, otra igualita. Y luego compré estas de acá. Que es lo mismo, pero son así en corazoncito. En este modelo. Con este modelo. Acá dice Colourpop. Y estas de aquí me salieron de 8 dólares cada una a 4 dólares. Porque tengo dos de esas paletas, 8 dólares. O sea, 4 cada una. Esta también me salió a mitad de precio. 4 dólares cada una. Con muy, muy buen descuento. Lo siguiente. Y ahora sí con esto ya como que dije. Ok. Y de acá ya nunca más compro paletas vacías. Compré estas grandes. 4. Me dio pena porque el día que iba a comprar las paletas de 14 de febrero. Tenían, creo que esta también así en grande. Pero al día siguiente ya no tenían esta en grande. Solamente tenían así en medianas. Y en grandes tenían estas. Así que compré 4. Miren que, oh my God. Que linda se ven. Y tienen relieve. Miren estas. Lo que tiene textura. Y lo que es brillosito es lo liso. Lo que no brilla está en relieve. Que bonito chicos. Aquí si entran creo que 18 sombras. Miren. Aquí van a entrar más. Oh my God. Está bien bonito. Porque a veces las paletas tienen sombras que te gustan. Y a veces hay sombras que nunca utilizas. Así que qué mejor que poder diseñar tu propia paleta de sombras. Oh my God. Ok. Compré estas entonces. Ahora. Estas 4 que compré. Por eso compré varias chicos. Porque quiero personalizar mis propias paletas. Y también pues personalizar una que otra paleta para ustedes. Así que estén siempre atentos a los videos y a mis redes sociales. Porque ya les estaré avisando cuando haré esto. No va a ser pronto porque estamos todavía en el sorteo de los 12 mil. Pero en cualquier momento les cae la sorpresa de la paleta personalizada. Así que estén siempre atentos a mis redes sociales. Y siempre atentos a mi canal. Estas paletas normalmente están 10 dólares cada uno. Acá hubieran sido 40 dólares. Pero también estaban con el 50% de descuento. Es decir las 4 paletas me salieron a 20 dólares. 5 dólares cada paleta. Ok chicos. Vamos a abrir el siguiente paquetito. Aprovechando que estoy maquillada. Dije ok Inés. Vas a grabar. Pero más no podemos. No, no, no. Además que hay cosas que quiero ya probar de una vez. Ok. Lo que me llevo aquí. ¿Qué cosa es? Oh. Oh. Ok, ok. Estas 3 cosas. 1. 2. 3. Ok. Estas son cosas que me han enviado. La otra vez les compartí. Y voy a hacer también historias en Instagram con esto. La otra vez. A ver déjeme ver. La otra vez. Les hice unas historias en Instagram de unos lentes que me habían enviado. Lentes que no tienen medida. Son esos lentes que te ayudan para proteger tu vista de la luz azul. De la luz de las pantallas. Del celular. De la computadora. Así como cuando tú trabajas en oficina. Y hay esas computadoras que tienen como una pequeña pantallita. Que las pones encima de la pantalla. Para que te proteja de esa luz. De la computadora. Entonces esos lentes son. El vidrio es eso. Es para protegerte solamente. Y a mí una empresa me contactó la otra vez. Y me enviaron unos lentes. Me enviaron lentes con medida. Que yo por error dije uno. Y había cero. Pero pues ya escogí el uno. Y otros que eran solamente ese vidrio para proteger. Entonces aquí están los que me enviaron con el número uno. Pero no me sirven. Porque tienen cierta medida. Así que no los llegué a utilizar. Creo que se los mostré en esas historias en Instagram. Como para que vean. Porque la compañía me pidió. Y como intercambio. Pues yo tenía que hacer las historias en Instagram. Para mostrárselos a ustedes. Obviamente. Entonces. Les dije muchísimas gracias y todo. Pero que definitivamente. El número uno. Con medida. Si no. O sea. Porque yo uso cierta medida. Porque uso lentes de descanso. Pero no sé exactamente mi medida. Porque pues no he ido al oftalmólogo. Hace no sé cuánto. Y veo normal. Pero cuando estoy mucho tiempo con la computadora. La vista me comienza a arder. Ahora los lentes que me enviaron la vez pasada. Si me están ayudando. No al 100%. Si estoy demasiado. Demasiado tiempo en la computadora. Así tengo sus lentes. Me comienza a arder un poco la vista. Pero pues ahora es muchísimo menos. Y pues. Cuando me enviaron esos. Les dije que. Disculpen. Que el número uno. Si tiene cierta medida. Y que no es mi medida. Porque se ve medio borroso. Y que si los podía devolver. Y que me envíen el 00. Pues no. Y me dijeron que no. No hay problema. Te vamos a enviar otros. Pero ya el 0. Me enviaron estos de aquí. Y también me enviaron estos. Estos con la medida 00. O sea. Sin nada de medida. Y esto es. El del vidrio normal. Como los otros. Que les mostré en las historias en Instagram. Vamos a abrir primero estos. Muchísimas gracias. Siempre, siempre agradezco. Cada vez que me envían estas cositas. Y siempre. Los comparto en historias y todo. Ok. Lo primero que vemos aquí. Es esta lucecita. Ven. Como para que haga la prueba. De que te protege de la luz azul. Muchísimas gracias. A esta marca. Por haberme enviado los lentes. Ok. Esta es de esta. Ok. Esta marca se llama. Mi. Sir. Las pueden encontrar en Amazon. Porque todas estas son compras en Amazon. Ok. Estos son cinco lentes. Y son de esta forma. Miren que bonitos. Ok. Estos son. Si no me equivoco. Estos son los anti blue. Así que no deben tener absolutamente nada de medida. O sea. Con esto veo todo normal. Y esto hace que todo. Sabes. Saben que parece esto. Así. Normal se ve. Y con el lente. Ven. Se ve. Hoy está con la lente. Se ve ligeramente más oscurito todo. O sea. Como que más. Más. Con más color. Como que todo se ve con más color. Así es como veo yo. Y cuando sacamos el lente. Ya se ve normal. Entonces. Parece que fuesen esos lentes. Con medida. Que cuando estás en el sol. Se ponen oscuros. Y cuando es de noches. O estás en un lugar. Eh. O con luz. O que no haya sol. Se aclara. Ese tipo de lentes. Así parece esto. Veo todo normal. Pero veo los colores un poquitito más intensos. Pero se ve clarito. De que veo todo clarito. Veo todo absolutamente clarito. Está chévere este lente. El siguiente lente. Es este rosadito. Ok. Tengo que mirar así un poquito hacia abajo. Para que no se vea mucho el reflejo de la luz. Todos son de la misma forma. O sea. Son. Este mismo modelo de marco. Pero está en este blanco. Con negro. Rosado. Este. Este puro negrito. Oh. Este es. Ok. Este se ve interesante. Como que así de tigradito. Pero en la parte de abajo es transparente. Ah. Interesante. No me veo intelectual. Y. Oh. Ese fue el que me enviaron también. Con la otra medida. Que no. Que no me. No no era mi medida. Transparente. Y ese también es así. Y ese sí es. Con este veo normal. Y es transparente. Transparente. ¿Qué les parece? Se ve bonito, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. A la marca. Miss Here. Por haberme enviado estos lentes. Y por proteger mi vista. Muchísimas gracias. Ok. Luego les haré historias mostrándoles cada uno. Y etiquetando las marcas. Obviamente. Porque pues. Eso es lo que se hace con las marcas, chicos. Te envían cosas. Y que tienes que etiquetarlos y todo. Porque esto es una forma de promoción para ellos. Pero pues recibimos esto gratis, ¿no? Y acá tiene su pañuelito para limpiar. Ok. Estos están excelentes, chicos. De verdad. Están muy, muy excelentes. Para lo que yo hago aquí en YouTube. En redes sociales. Tengo que proteger bastante mi vista. Por eso ven que las personas que están en redes. Casi siempre usan lentes. Porque tanto tiempo está frente a la computadora. Frente al celular. O sea. De hecho te malagras la vista. Ok. Lo siguiente es este. Que es medida 00. O sea. Supuestamente no debe tener medida. También viene con su pañuelito. Vienen dos pañuelitos. Viene esta lucecita. Que también es para testear eso de la luz azul. Y estos sí son distintos, creo. Ok. Esos son. Esos son ya más pequeños. Ok. Estos son 00. Supuestamente no tienen nada de medida. Pero también se ven con la luna medio oscurita. O sea. Miren. Aquí veo normal. Y con la luna. ¿Ven cómo se ve todo? Un poquito más amarillento. No amarillento. Sino que los colores se ven como un poco más intensos. Y cuando los sacamos. Ya se ve normal. Así que no sé. Cuánto me gusta eso. Pero son así pequeñitos. No sé qué tal se me verán así chiquitos. De que veo normal. Veo normal. Pero no me gusta esa sensación. De ver todo un poquitito más oscurito. O sea. Claro. Hace que la luz no se vea tan intensa. Justamente para que. Tanta luz no te fascine en los ojos. Como que neutraliza la cantidad de luz. Para que tan así brillante. No entre a tu vista. Entonces creo que por ese aspecto está bien. Pero no sé cuánto me gusta. Ver las cosas un poquito oscuro. No sé. Pero. La forma de lente está bonito. Me veo aún más intelectual. Ok. De esta forma. Vienen color transparente. Viene este atigradito. Viene este negro. Viene negro. Pero con la parte de atrás así marroncito atigrado. Y viene uno. Oh. Celeste. Celeste lo quiero probar. Ok. Sin querer tengo muchos lentes. Ok. ¿Qué tal se ve? Están bonitos. De que me gustan. Me gustan. Ok. Estos son entonces mis lentes chicos. Los de esta marca. Los de esta marca. Gaoye. Gaoye. Y los de esta marca que son. Michisir. Muchísimas gracias a estas marcas. Por enviarme estos productos. Y estos productos pueden encontrar en Amazon. Igual les voy a poner los links a estos productos. En la cajita de descripción. Lo siguiente chicos. Es este producto. Que eso también me lo enviaron. Ahora no sé si. Valdría la pena abrirlo en un video separado. Oh. Ok. No lo voy a poder usar ahora. Porque estoy con maquillaje. Pero este de aquí. Es de esta marca. Hime Sama. Es la misma marca. Que me envió. Esa cintita para el cuello. Para la papada. Y que me envió el lápiz. Les voy a poner ese video. Aquí en pantalla. Que fue un mate de risa. Total. De las cosas que me enviaron. Y esta es la misma marca. Que después me envió. Esa mascarilla. Que tengo aquí atrás. Ahí está. La mascarilla LED. Que estaba. Creo que a lo de 200 dólares. Pero también. Igual fue en la misma modalidad. Me enviaban el dinero por Paypal. Y yo con ese dinero. Compraba. El producto. Entonces. No me costó absolutamente nada. Pero era algo de 200 dólares. Pero con un cupón. Que había. Me costó menos. Pero no sé si el cupón. Seguirá estando. Pero. Nunca les hice el update. De esa mascarilla chicos. Yo la utilicé. Esa vez en el video. Solamente una vez. Y luego de eso. Viajé a Italia. Los primeros días. Que estuve en Italia. No. En Italia. México. Eso fue cuando fui a México. Antes de viajar a México. Estuve. Sí. Pues en México. México. Estuve en México. Y toda esta parte. Se me comenzó a. A pelar. Toda la cara por acá. Se me comenzó a pelar. O sea. Hacías así. Y como que un pequeño. Pellejito. Bien. Finito. Finito. Así que. No sé si eso era algo bueno. O malo. Porque dije. Bueno. Si esa mascarilla. LED. Es para las arrugas. Líneas de expresión. Colágeno. Y no sé qué. Pues para que haga efecto. Obviamente. Tiene que salir la piel vieja. Y que quede una nueva piel. Que es la piel ya más sana. No sé. Si esa es la idea. La cosa es que después que utilice esto. Cuando llegué a México. Se me comenzó a pelar la cara. Y me duró como una semana. Algo menos. Por eso no me estaba maquillando tampoco. Y no sé por qué. Ya ni les llegué a contar en ese momento. Pero se me estaba pelando por acá. Entonces luego terminó de pelar. Yo me echaba. Me lavaba la cara con exfoliante y todo. Lo frotaba. Yo solita me sacaba los pellejitos. Bien delgaditos eran. Y luego mi piel estaba como sin nada. Normal. Así que capaz. Ese es el proceso. ¿No? Así como cuando se ponen esas mascarillas para los pies. Para que te pongan suaves. Y luego que te sacas la mascarilla. El pie se te comienza a pelar. Y tienes que pelarlo completamente. Y está la piel nueva. Capaz es eso. Voy a volver a utilizar esta mascarilla. A ver qué tal. Pero esa vez que la usé. Se me peló la cara. Pero bueno. Es la misma marca. Himesama. La otra vez me contactaron. Y me dijeron que tenían. Otro tipo de mascarillas. También para doble papada. Y me las querían enviar. Así que les dije. Ok. Envíenmelo. Y aquí está. Esta es entonces la mascarilla. Y es de esta forma. Como pueden ver. Se los voy a mostrar así. Porque como tengo maquillaje. Pues no la voy a usar ahora. Pero ven. Es de esta forma. Se la colocan así. Así. Y les agarra completamente la cara. Y según lo que veo acá. Vienen cinco paquetitos. Y viene un papelito acá que dice. Gracias por su compra. Gracias por su compra. Lo que no sé. Si son mojadas. O son secas. Creo que son mojadas. Creo. Solamente tienes que usar la mascarilla. Y eso te va a ayudar a que la cara esté en forma de V. Lava tu rostro con agua tibia. Luego sacas la mascarilla. Jalas a cada lado. Te la pones. Y lo tienes que retirar de seis. Después de seis a ocho horas. Ajá. Entonces es una mascarilla mojada. Porque dice. Usa la palma para masajear la cara. De abajo hacia arriba. Para que se le haya absorbido la esencia. Entonces. Debe ser mojadita pues. Pero ven. Es para usar todo el día. Así que uno de esos días. Me la pongo en la mañana. Todo el día. Y me tomo una foto de antes y después. A ver que tal. A ver si funciona. Pero tengo cinco acá adentro. Así que chévere. Gracias Himesama. Por seguir pensando en mí. Ok. Abramos la siguiente cajita. El siguiente paquete chicos. Es esto. Y hace ya varios días llegó este paquete. Y ya quería abrirlo. Porque es la primera vez que ordeno algo de esta marca. Ok chicos. Como les digo. Es la primera vez que compro algo de esta marca. Y ya lo necesitaba. Especialmente por mi computadora. Los productos que compré. O lo que compré. Tarán. Oh my God. Oh. Qué bonito. Es. Tarán. Cases para mi celular. Pero. Fui a tienda con intención de comprar otra cosa. Que también compré. Pero tenían esta oferta. De estos cases. Eh. Dos por uno. Así que me compré dos. O sea. Compré uno. Todo regaló. Y pues compré este de mariposita. Y compré este así. Eh. Como atigradillo de colores. Lo que no sé. Es. Qué tan bien se verán con mi celular. Porque mi iPhone es negro. Entonces. Como es negrito. Pues. No sé qué tan bien se verán estos colores. Acá. Sí. Combinaría. Porque pues las manchas son negras. Y eso pues también es negro. Pero bueno. Compré este. Vi una foto de un iPhone negro con este case. Y las mariposas también se vean bonitos con el fondo negro. Porque hay ciertos cases que no van a resaltar mucho con el negro. Y otros que sí. Entonces. Estos dos creo que sí vi que resaltaban bien. Sobre todo el de la mariposita. Por eso los compré. Ahora no sé por qué este se ve ligeramente abierto. Miren qué lindo este case. Está bien bonito. Espero. Ok. Se ve. Se ve de buen material. Se ve de buen material resistente. Y creo que dice acá que es anticaída. Sí. Anticaída. Se va a ver de esta forma. Pero con la bolita acá negra. Pero bueno. Ya lo estaré usando. Y pues ya lo estarán viendo. Cuando fui a esta tienda. Fui para comprar primero una carcasa para mi computadora. Mi Mac. Que desde que la tengo. Le compré una carcasa en Amazon. Que hasta este instante la estoy usando. Pero ya la parte de abajo como que unas cositas que la sostienen se han roto. Así que está ahí la carcasa. Pero si no la agarro bien se sale la parte de abajo. Entonces ya está bien viejita. Su carcasa me salió buena pero está bien viejita. Entonces vi que esta marca Velvet Caviar vende también los cases para computadora. Y también vende los modelos que encuentras en celular. Así que dije ok voy a comprarme el set completo. No recuerdo. Creo que compré el de mariposa también. Y ahora les muestro también esto. Como compré estos. Lo que me gusta de esta marca. Es que tienen estas cositas. Así en vez de esto. En vez de ponerle esto. El pop socket. Tienen esto. Con la misma forma del celular. Y pues supuestamente funciona de la misma forma. O sea lo puedes poner de costadito. Y pues metes el dedo acá y lo agarras y ya está genial. Entonces como compré el case. Yo sé es como que marketing ¿no? Ok compras el case. Pero tienes que comprar también la cosita para agarrarlo porque combina. Entonces una cosa te lleva a comprar otra. Y si compré dos cases. O sea compré dos carcasas. Pues obviamente compré dos de estos. Este es al que le corresponde la mariposita. Y este es al que le corresponde a este de acá ¿ven? Así que tengo esos dos. Y tan 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 tan. Aquí está el de mi computadora. El de mi Mac. ¿Qué más viene en esta bolsa? A ver. Nada más. Aquí dice gracias por tu compra. Viene aquí un wipey. Un pañito húmedo. Para limpiar la pantalla. Y acá vienen unos stickers de la marca Velvet Caviar. Para que los utilices. Unos stickers. Y aquí está chicos. Básicamente entré a tienda para comprar la carcasa para mi computadora. Viene la carcasa de arriba de abajo. Y viene un protector para el teclado. Pero el protector de teclado que compré en Amazon. Lo usé un tiempo. Y luego ya se pone medio feíto. Y ya ni siquiera lo puedes usar muy bien. Así que no uso el protector de teclado. Ya cuando se lo ponga en la computadora. Ahora no puedo tampoco ponerla. Porque pues. Uso mi computadora. Mi laptop la utilizo como monitor. Miren que bonito. Ok. Creo que tal vez hubiese comprado uno que tenga más cosas ¿no? Porque este se ve como que bien simple. Es totalmente transparente. Y tiene las mariposas. Pero es que lo compré para hacer juego con este. ¿Ven? Tengo todo el juego. Pero como mi computadora es plateada. Y se va. Así que se va a ver la manzanita de Apple. Y va a aparecer que mi computadora tiene maripositas volando. Por eso fue que lo compré. Y pues es así. Como lo pueden ver aquí. Es la parte que va arriba. La parte que va abajo. Ven que tiene esto para que respire. Igual como el que. Igual como la carcasa que yo tengo ahora. Tiene estas cositas. Que es para que el momento de. Para que no golpe directamente contra una superficie. Mi carcasa de acá. La de Amazon también tenía esto. Pero último ya se les había salido. Con el protector de teclado. Porque si. Mi computadora saben que yo la utilizo para lo que es el canal. Así que debo tenerla muy muy bien protegida. Este case me costó 45 dólares. Los cases para computadora. Estaban 30 dólares cada uno. Pero tenían la promoción 2x1. Así que compré esos dos. Y solamente pagué 30 dólares. Y esos chiquitos estaban 12 dólares cada uno. Así que tengo cases para pues jugar. Por así decirlo. Con mi celular. Este que tengo lo compré en la tienda. Donde mi esposo compró el iPhone. Y está bonito. Me gusta. Es muy resistente y todo. O sea. Es bien resistente. Y estos se ve que es pues prácticamente la misma calidad. Así que voy a tener más opciones. Ya quiero utilizar este de acá. O saben que. Creo que mejor la mariposita. Porque pues voy a poner la nueva carcasa. Cosa que tengo todo el juego casi completo. Porque también tienen cases para los earpods. Pero yo no tengo los audífonos inalámbricos. Yo no los tengo. No creo que me los compre. Me da miedo. Si los compro me da miedo que uno se me caiga. Se me pierda. Así que por eso no me los compro. Siento que se me van a perder. Pero prefiero la antigua. Los audífonos con cable. Ahora sí chicos. Llegamos al final con esta caja. Que esta sí es caja. Creo que he estado diciendo cajita, cajita cada rato. Y no son cajas. Eran bolsas. Esto fue lo último, último, último que he ordenado. Y que ha llegado creo que hace un par de días. Son cosas que he comprado para el canal. Que pues es la inversión que hago para el canal. Para que lo que le suba se huela más atrayente. O que también sea más cómodo hacer los videos. Ok. Tengo tres cosas. Uno. Oh my God. Ok. Tengo. Ok. A ver. Lo primero que tengo es esto. Oh my God. No tengo espacio. Tengo un montón de cajas aquí abajo. Ok. Lo primero que compré es esto de aquí. Que se ve bien simple. Ahora que lo veo. Y es una bata. Ok. Es una bata. Simplemente es una bata chicos. Una bata. Pero es una bata delgadita. Ven. Así. Bien delgadita. Bonita. Porque. Y es súper sim. O sea. Es bien sencillita. Y creo que así. Oh my God. Creo que me queda grande. Ay. Si me queda grande. Pero no importa. La doble y ya está. Por qué compré esta bata chicos. Yo tengo mi bata. La de baño normal. Ustedes ya la conocen. El problema es que. Como esta bata es material de toalla. Pues. Es bien anchita. Y cuando me la pongo. Se ve más anchita. Y yo pues. No estoy. No estoy. Así de flequita. Entonces me veo más anchita. Y no me da mucha comodidad. Para hacer las cosas. Y quiero empezar a subir contenido. En Instagram. De hacer los videos. Esos videos que hacen en Instagram. En los Reels. Donde usan maquillaje. O hacen videos de skin care. Videos cortitos. Quiero empezar a hacer eso. Para el canal. Para que sea más atrayente. Y darles más variedad. También a ustedes. Y siento que para eso necesito. Vestimenta que vaya acorde. Con lo que es skin care. Y mi bata. La bata normal de baño. La de toalla. Material de toalla. Es muy ancha. Y no. Como que no me deja moverme mucho. Así que necesitaba. Una bata. Pero delgadita. Y encontré. Este tipo de batas. Que venden en Amazon. Que se llama. Textura de waffle. Algo así. Porque pues es así. Como pequeños cuadritos. Vi varias opciones. Esta no recuerdo el precio. Pero me salió económica. Y pues me gustó. Porque tiene bolsillos. Algunas no tenían bolsillos. Esta sí. Así que. Invirtiendo para el canal chicos. La manga mi problema. Porque la puedo doblar. Y la puedo coser. Ya que tengo mi máquina de coser. Que a estas alturas. No sé si hayan visto ese video. Donde les muestro mi máquina de coser. Pero pues. Esta tela. Es. No es elástica. Así que fácil se puede coser. La puedo achicar. Y ya está. En eso no hay problema. El tema es. Esto. De los hombros. Que se ve medio así. Igual hace que se me vea. Como que ancho. No sé. Me gusta. Tengo que lavarla. Tal vez si la lavo. Se encoge. Pero está bonita también. O sea que está bonita. Está bonita. Y es bien ligerita. Lo recompré. Para el mismo propósito. De hacer los videos de skin care. O los videos cortitos. En Instagram. Es esto. Que es otra bata. Pero esta es así. Satinada. Porque. Cuando haga los videos. Pues no quiero que me vean siempre. Con la misma bata blanca. Entonces. Compré esta. Ahora. Esta. Creo que me salió algo de 15 dólares. 13 dólares. Súper. Súper económica. Porque. O sea. Va a ser simplemente. Para hacer los videos. Y. Se ve bien bonita. Uy. Esta creo que se ve muy chiquita. Ah. Ok. Esta sí. Era bien baratita. Y. Tiene algunos pelitos. Medios saliditos. Uy. Esta qué talla es. M. Y por qué la veo tan chiquita. Me la voy a. Esta sí me la voy a probar ya. Está súper sencillita. Pero la manga es bien cortita. No sé. No me acuerdo ahorita. Cómo era la foto. Cómo. Pero creo que. Que yo escogí. Tenía la manga más larga. O era así la manga. No recuerdo. Pero. O sea. De que me gusta. Porque cuando haga videos. Pues van a ver esta parte de acá. Y que se vea así. Con la batita bonita. O sea. Tipo cerita. Me gusta. Pero. Me hubiese gustado. Que sea con la manga más larga. Así que. Cuando les haga los videos. De skin care. Pues me van a ver. Con esta batita. O si no. Con la batita blanca. Pero así como para que se vea más bonito. Más atrayente y todo. Y pues. Me dé a mí también mayor facilidad. Para poder moverme. Acá tiene la cintita. Ok chicos. Probándomelo. Sí. Sí queda como la foto. Sí estaba bien. Ven. Sí queda como la foto. Me hubiese encantado. Como les digo. Que tuviese bolsillos. Pero no tiene. Qué cólera. Pero. Está bonita. Entre todo me gusta. Obviamente. Me veo más ancha. Porque tengo la ropa. Excusa. Sin excusa. Pero está bonita. Me gusta. Ok chicos. Esto ya. Es lo último. Último. Y esto sí fue un ofertón. Ofertón. Que tenía que aprovechar. Y que espero. Me haya ido bien. Esto. Sí recuerdo. Creo que me costó algo de 10. U 11 dólares. Nada más. Estaba en oferta. Decía así como que. La oferta del día. Y salía esto. Y yo dije. Oh my god. Lo tengo que comprar. Es un. Como pueden ver. Es un. ¿Cómo se dice? Un trípode chiquito. Con su arito de luz. Por qué compré esto. Porque ya saben chicos. Que cada vez que hacemos. Las cine pijamadas. Cuando estoy en la cocina. Preparando algo de repostería. O cocinando algo. Pues no tengo buena luz. En mi cocina. Entonces. Quiero un arito de luz. Pero pequeño. Con un. Con un trípode pequeño. Que pueda poner encima de mi mesa. Y el trípode pequeño. Que yo siempre utilizo. Para mi cine pijamadas. Se me rompió la otra vez. Así que. Estaba como que. Ay. No puede ser. Y justo. No sé cómo estos se enteran. Los de Amazon. Que se me rompió el trípode chiquito. Y justo vi esta promoción. Así que. De 10 dólares esto. Dije. Ok Inés. Aprovecha y cómpralo. Ok. Viene de esta forma. Oh. Oh. El arito no es tan chiquito que digamos. Ah. Pero es un arito de 10 pulgadas. Oh my gosh. Ok. Lo primero que viene. Son estos papelitos. La garantía. Y este es un arito. Básicamente. Para celular. Viene con un. Ay. Qué chévere. Viene con esto. Que es para. Prender. Para manejar el celular. Viene con el arito de luz. Ok. Esto fue lo que me gustó. Que. Viene con esta cosita. Para engañar. O sea. Me gustó la versatilidad. Te voy a explicar más de eso. Viene con un espejo. Aquí está. Esta cosita. Para pelarlo. Quiero ver que es espejo real. Ok. Viene con espejo. Y en la parte de atrás. Viene así. Con estos como imanes. Porque este espejo. Se puede salir. Ahora. Creo que no es espejo espejo. Se puede salir. Y una vez que lo sacas. Acá pones. Esta cosita. Para el celular. Y pones tu celular allí. Ahora. Esto. No se siente como espejo espejo. Ah no. Si es eso. Si es espejo espejo. Pero acá. Es otro material. Parece que fuese. Lo de acá es espejo. Y lo de acá atrás. Es como algo de plástico. Buenísimo. Porque yo dije. Oh my God. Se me va a romper en una. Ven. Aquí es el plástico. Aquí estoy yo. Ok. Entonces. Vamos a tapar esto por mientras. Ok. Viene con este espejo. Con estos dos. Con estos imanes. Cosa que se pega. Y ahí ya está. Lo puedes utilizar. Como un vanity. Como un espejito de vanity. Y con tus luces. Te maquillas y todo. O le sacas el vidrio. Y lo utilizas como. Un clásico trípode. Con arito de luz. Me encantó por eso. Esta versatilidad que tiene. Y tiene. Esta agarradera. Que yo tengo un igualito. El que utilizo. Pero ahora tengo otro más. Así que. Qué chévere. Por si se me rompe o algo. Pues ya tengo un repuesto acá. Así que. Nunca está de más. Sobre todo. Porque. Me gusta hacerlos en vivos. Mis inepillamadas. El arito de luz. Viene con su cable. Y aquí están los interruptores. Para aprender a apagar. Y colocar la intensidad. Viene también. Con este otro. Con este otro. Esta otra cosita. Para agarrar. Pero es así. Los que se pueden doblar. Y acá lo utilizan de esta forma. O sea. Viene con dos tipos de. Agarraderas. Para el celular. Chévere. Qué chévere. Y ahora sí. Lo más importante. Viene con este trípode. Y sí. Es más o menos. Del mismo tamaño. Que mi trípode. Que se me logró. Se le rompió la cosita de acá. Donde pones el celular. Eso se le rompió. Y el trípode. Se ve de esta forma. Ok. O sea. Si pongo esto acá. Y cuando lo quiero. Ok. No. No. Sí está bien. Como esto es tipo bule. Donde lo pones. Se queda. No se va a resbalar. Pensé que se iba a resbalar. Entonces. Aquí está el trípode. Estas patitas. Se pueden mover. Doblar. Si lo quiero. Como que agarrar a un lugar. Amarrar a un poste. O a un. O a la rama de un árbol. Y tiene esta cosita. Que lo sueltas. Y pues se mueve por todos lados. Lo ajustas. Y ya está. Ok. Se ve bien hechecito. Y también se puede esto mover. O puedes sacar todo esto si quieres. Y te quedas con esto. Como para hacer más bajo la parte. Y acá pones ya el sujetador del celular. Puedes poner esto directamente aquí. De esta forma. O pones esto. Y luego esto. Y con eso ya puedes mover para distintos lados. Me gustó porque tiene todas estas formas de hacerlos muy muy versátil. Así que estoy feliz chicos con esta compra. Como les dije. Lo hice para las cine pijamadas. Y al tener un arito de luz. Cuando les grabe. Estando en mi cocina. Cuando estoy preparando algo. Haciendo repostería. Como hemos hecho en otros cine pijamadas. Pues van a poder ver todo iluminado. Y esa es la idea. Así que estoy muy contenta. Eso si fue una compra. Así fugaz. Pero 10 dólares. De verdad chicos. 10 dólares por esto. El arito de luz. El espejo. Las dos cositas para agarrar el celular. Y casi olvidaba que también me llegó esto. Y pues dentro de todo. Me pareció una muy buena compra chicos. Pero bueno. Este fue el video del día de hoy. Déjenme saber qué les pareció. Déjenme saber qué es lo que piensan de las compras. Cuál de mis compras les pareció más interesante. Curiosa. Cuál les pareció una muy buena compra. Cuál cosa creen que tal vez no debía haber comprado. No sé chicos. Todo lo que deseen. Déjenmelo aquí abajito en la sección de comentarios. Yo los veo hasta un siguiente video. No olviden seguirme en redes sociales. En mi canal de vlogs. Y les dejo aquí en pantalla mis últimos videos. Por si se los perdieron. Ahí están. Para que les den una miradita. Yo los veo otra vez. Hasta una siguiente ocasión. Bye.